GRUPO ESTRUENDO GRUPO ESTRUENDO GRUPO ESTRUENDO GRUPO ESTRUENDO Si tú triste estás y no tienes paz Cuéntaselo a Dios y todo en oración Él te escuchará y te responderá Dándote, dándote consolación Si tú triste estás y no tienes paz Cuéntaselo a Dios y todo en oración Si tú triste estás y no tienes paz Cuéntaselo a Dios y todo en oración Él te escuchará y te responderá Dándote, dándote consolación Dándote, dándote consolación Fuerza espiritual Él te escuchará y te responderá Dándote, dándote consolación Dándote, dándote consolación Música Dándote, dándote consolación Y te responderá Dándote, dándote Consolación Aleluya, gloria al Señor